El alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, entregó patrullas y equipamiento para las corporaciones policíacas municipales. Corresponden a una inversión de 13 millones de pesos que es la segunda administración del programa Fortalecimiento para la Seguridad Pública, que este año dio a Torreón 46 millones de pesos, con lo que se logró además de avanzar en la homologación salarial de los policías. Acompañado del secretario de Gobierno Víctor Zamora Martínez, el mando especial Juan Manuel Díaz Organitos y representantes de la decimoprimera región militar, Morán Delgado expresó que hace falta mucho por hacer, los espacios públicos, los sitios de esparcimiento están tomados por los ciudadanos. Además fueron otorgadas 100 cámaras digitales, mismas que ayudarán a la Policía Municipal, Tránsito, Vialidad y Gatem a una labor eficiente en la implementación de este nuevo sistema.